¡El Chubre se limpia la muerte! ¡Se va! ¡Vóntanos, Vóntanos! Estamos aquí para dar el banderazo de salida del inicio de estas fiestas patronales. Estas fiestas taurinas en honor al Señor San José. Querido, me les bendiga mucho y yo los bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Vamos! 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 ¡Soy el sol de la alegria, Luis! ¡Soy el sol de la alegria, Luis! ¡Soy el sol de la alegria, Luis! Señor, el día de hoy me encuentro una vez más de rodillas ante ti. Una vez más, mi cruz está postrada sobre la arena, Señor, y mi fe, mi fe está en tus manos. ¿Sabes? El día de hoy, Señor, quiero pedirte que tomes de mi mano y que vengas conmigo a disfrutar del sabor y del amor a los reparos. Pues estoy aquí, haz con el único fin de divertir a tus hijos presentes, llamar un par de monedas y llevarlas a casa y ponerlas sobre la mesa para mitigar el hambre y la sed. De los que ya me esperan, con la incertidumbre de si quiero volver o no. Llámese padres, llámese hijos, llámese esposa, hermanos, amigos. Señor, el día de hoy, el día de hoy al final de la jornada sí es tu voluntad. Que salga libre y ambrada cuando todo esto haya terminado y la nada tiene en silencio. Ahí, ahí, Señor, me escucharán de siempre. Gracias. Gracias a Dios por regarme a cabalgar por la vida hacia tu Padre, por haberme permitido usar gotas y un sofrío. Y que me doy que haberme regalado el bendito fiestero y calipero. Y si mañana, señor, vuelvo a pasar este y otro ruedo junto a mis compañeros. Y el que me va a dar un punto de nuestro mando y es que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Y también el avance, pero en el avión, aquí iniciamos. ¡Fuego! 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 ¡Fuego en la pista de hecho! Vamos a la primera, volvamos a la primera. Aquí inicia. ¡Aquí está en la serie de rincón de visión! ¡Vos 10,23! ¡Vamos a la primera, señores y señores! ¡Aquí está en la serie de equilibrio! ¡Aquí viene! ¡Fuego! ¡Aquí está en la serie de equilibrio! ¡Suscríbete al canal! 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 La mamacopo cayó, la mamacopo. La mamacopo cayó, la mamacopo cayó, la mamacopo cayó. Vamos a tener mucho cuidado con el toro que sigue a continuación. Un toro no es americano pero sí es español. Un toro que ha jornado los mejores caballos. Lo que sabe trabajar dentro de las corraletas de Rancho Los Buitres, le ponemos el sonocito y viene el duende, duende de Tepepate. Vamos a ver en qué se convierte en esto, todo listo. Y ahí está el muchacho. Ahí lo sigue, lo lleva y dice aquí. Aquí me voy o aquí me deja. Vaya, 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 sí, señor. Y esto también se ha problema al público. Y esto también se ha problema al público. Vaya, vaya, vaya. La mamacopo cayó, la mamacopo cayó. Que se ha problema al público. Y si nunca nos hubiera visto, con esa causa de tu penal. Le han otorgado a este ejemplar señal que es puro veneno, sí señor. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh!